¿Cuántas vistas ya hizo mi video? Bueno, ya acabé mi espacio aquí. Adiós, chicos. 89.000. ¡No te vayas, Petru Gillasno! ¿Vas a jugar FIFA más tarde? Sí, weón. No te vayas. Ya, está bien. Vamos a continuar por acá. Vamos a reaccionar al partido de Alianza que no le pudo ganar a Melgar. Otro partido más que se escape en Matute. La realidad es esa, muchachos. Tendría que hacerle la pregunta a ustedes porque yo no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que Alianza ganó un partido importante en Matute? Creería que fue en el 2022, ¿no? Contra Melgar 2 a 0. Esa fue la última vez que Alianza ganó un partido importante en Matute. Después ya no... O sea, en el 2023, en la apertura, cuando ganamos, ganamos la mayoría de partidos fuera de Matute. Después nada, ¿no? O sea, todo el 2023 no ganamos un partido importante ni contra la 1 ni contra Cristal en Matute. Melgar tampoco, ADT tampoco. Este año no le hemos ganado a nadie. O sea, hace rato ya que Matute se terminó convirtiendo más que en una presión para el rival, en una presión para los propios jugadores. Lo cual habla de que el equipo no está preparado psicológicamente para asumir la presión de tener un estadio repleto empujando por un resultado, ¿no? O sea, lo que debería ser una ventaja se termina convirtiendo en una crisis de nervios para nuestros propios jugadores. Entonces, la verdad que yo estoy visiblemente golpeado, no por la mala noche, sino porque, weón, yo pensaba que al menos este partido lo íbamos a ganar, lo íbamos a sacar adelante y ya después veemos, ¿no? Cómo hacemos con las gallinas, que de repente pueden tropezar con los pavos, les falta jugar en un partido más. Pero hay que ser claro, ¿no? La U le ha sacado tres puntos a Alianza. Tres puntos que realmente son cuatro, porque considerando que la diferencia de goles está muy a favor de la U, Alianza no le alcanza con empatarlo, tiene que superarlo. O sea, tiene que hacer cuatro puntos para sacarle un punto de ventaja a la U, porque si Alianza y la U empatan con la misma cantidad de puntos, Alianza no gana porque la U tiene mejor diferencia de gol. Y yo, la verdad, la verdad que ya, o sea, independientemente de los cuatro partidos que faltan, yo creo que ha quedado demostrado que Alianza-Lima no tiene capacidad para ser campeón, ¿no? ¿Qué le falta a Alianza? Le falta Cusco FC, le falta Garcilaso en el Cusco, le falta UTC Cajamarca y Sport Huancayo en Lima. O sea, nuestro último partido creo que son Huancayo con Cusco. O sea, yo voy a ir a los dos partidos, la verdad, pero simplemente porque yo soy así, ¿no? Me gusta ir al estadio, me gusta independientemente de si peleemos o no el campeonato, pero... ¿Sabes qué me pone mal, weón? Y lo dije en el video. Miren qué hermosa está la camiseta morada de este año, weón. Y no lo vamos a usar para ningún partido importante. Los cuatro partidos que a Alianza le quedan va a jugar con la camiseta morada y ya probablemente no peleemos por nada, ¿no? Aunque mira... No, lo tienes que pelear para entrar a Libertadores, weón. Oye, verdad, no, ni siquiera estamos clasificados a Libertadores, Trujillo, no tienes razón, weón. Pocas veces has tenido un aporte tan bueno como el de ahora. Es verdad, Alianza no está ni siquiera para Libertadores. Qué pendejo, creo que estamos terceros en el acumulado. Ni siquiera hemos asegurado Libertadores como tal. A ver... Mismo equipo que con Boys, Campos, Noriega, Zambrano, Garcés, Catriel, Seba, Rodríguez, Gonzalo Aguirre, Quevedo, Freites, Guerrero y Pablo Zabac. ¿Y cómo jugó Melgar? Cáceda, Lazo, Galeano, González, Paolo, Reina, Tandazo, Orzán, Archimbó. Juega Lavandeira y Tomás Martínez como doble enganche y Bordacar de delantero, como nos había anunciado JD. El primer tiempo es una paliza táctica de Melgar a Alianza. O sea, Alianza el primer tiempo fue muy superado y neutralizado por Melgar. Y es curioso porque Mariano Soso había invitado a Sampaoli al partido porque para Soso Sampaoli es algo así como su sensei, su maestro Rochi, ¿no? Y lo invitó como para decirle ¡Dime que estás orgulloso de mí! ¡Dímelo, Shifu! ¡Dímelo! Y al final Sampaoli no creo que le haya dicho que está orgulloso, ¿no? Para la huevada que jugó Alianza ayer. Mira, mira, mira. ¿Cómo habrá sido de mierda este remate que lo cortaron antes de que se vea el desenlace, huevada? Mira, 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 mira. Lo cortaron porque le habrá salido hasta el pincho, ¿no? No creo que por hacer un buen centro lo vayan a cortar así. Puta, mira, 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 mira. Ahí lo cagan a Zambrano. Checa, checa, checa. Acá está Zambrano. Pin. El bote lo caga Zambrano. Mira. Y esto, con un poquito más de rapidez de la bandeira, termina en gola. Muy buen achique de campos. Y acá viene la polémica del partido. Esta, esta, esta. Esta es la polémica. Va a despejar Zambrano. ¡Puta madre! ¿Qué dice? ¡Ay, se me salió, huevón! Se me salió el partido, puta madre. Espera, espera, espera. Acá está la polémica, mira. Zambrano va a meterle el tabazo. Va a reventar la pelota. Pero Archimbo se barre. Y termina golpeando el pie de apoyo. Zambrano al caer. ¡Pah! Y se retuerce en el piso Archimbo. Se acaba de perder el primer partido. O sea, eso no es penal porque... Archimbo se levanta la camiseta para que vean que tiene los toperoles en... Le dice que Zambrano le dejó la pierna. No cobra nada, pero vamos a ver la jugada. No sé si hay una mejor toma. Para empezar, Zambrano se cae por la barrida de Archimbo. Pero también hay que decir que, claro... A ver, yo no me voy a hacer el huevón. Yo lo conozco a Zambrano y por lo mismo lo admiro. Cuando él ve la oportunidad de dejarte una, impunemente lo va a hacer. Ahora, el pie de Zambrano no puede ir a otro lado. Inevitablemente va a impactar en el cuerpo de Archimbo porque él está en el suelo y Zambrano está cayendo arriba de él. Ahora, yo no niego, no puedo negar, tampoco afirmar. Pero no me sorprendería que haya puesto el pie más fuerte al momento de caer, weón. O sea, eso es algo que Zambrano perfectamente haría. Y me parece bien. Yo siempre que vi al Real Madrid odiaba a Sergio Ramos. Y odiaba a Sergio Ramos porque no tenía uno así en mi equipo, ¿no? Y yo me animo a decirlo. Para mí, Carlos Zambrano es lo más cercano a Sergio Ramos que ha dado el fútbol peruano, ¿no? Hasta para pegar hay que tener arte. Eso no es penal. No es penal, ¿por qué? Porque, o sea, a ver... Creería que sí le dejó el pisotón. Pero no es penal porque, primero, Archimbo está yendo a barrer. O sea, que él está forzando la caída del rival. El rival cae en una situación natural sobre él. ¿Y dónde más va a poner la pierna, no? O sea, no es que puede sacar la pierna de esa situación. Pero de que le puedes poner un poquito de fuerza, sí, también, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Es así. Es nuestro Pepe, no. Sergio Ramos, señor. Es el Sergio Ramos peruano. A ver. Claro, lo hace Sergio Ramos y todos dicen. Ah, su mira, cómo juega Sergio Ramos. Oye, pero... Pero si lo hace Zambrano... ¿Qué ha ganado Zambrano? ¿Ah? ¿Quién ha ganado Zambrano? En Boca fue campeón de fútbol argentino más de una vez. Creo que Copa Argentina y ganó Copa de la Liga Argentina también. Ah, ya, ok. Ah. El bigote Rodríguez. Para mí sigue siendo polémica la de Zambrano un poco. Hay un par de tomas que no me termina de convencer. Ah, y repuso la pelota arriba. Intentaba Zabag. Le queda Garcés. No diga. Rosales, aquí ahora Castiel. Garcés. Quedó. Por derecho se vino Freites para poner la pelota arriba a Paolo. Puta madre. Yo veo que mucha gente le está tirando hate a Paolo. Que ja, ja, ja. ¿Para qué lo contrataron? Que ahí está su asiro y la puta madre. Y yo lo dije bien claro. Ah, sino que la gente... Uno puede decir, explicar las cosas como para Bruto. Pero al final de cuentas, por joder, la gente va a entender lo que quiera. Para mí Paolo Guerrero no iba a ser responsable si Alianza no salía campeón. Ah, o sea... Guerrero ha llegado a un equipo que estos partidos los viene jugando así desde hace más de un año. Ahora, tampoco es que, puta, la llegada de Guerrero le iba a cambiar el panorama Alianza. Guerrero es un delantero de 40 años que para que funcione tiene que llegarle la pelota. Este Alianza no le pone balones a los delanteros. Por lo mismo, Barcos en los partidos importantes tampoco mete goles, ¿ah? O sea, es exactamente la misma figura. Barcos le hace gol a equipos chicos, pero cuando juega contra U, Alianza, Cristal, ya lo tienen tan bien referenciado. Y encima tiene compañeros que no le ponen, no le generan situaciones de gol en el área. O sea, Barcos tampoco estos partidos no aparecían. Es un problema de creación, más que de decir... ¡Ah, ja, ja! ¿Para qué consultaron a Guerrero? O sea, yo lo dije. Para mí, que llegue Guerrero porque... A ver, lo digo ahora porque el resultado está puesto. Pero ustedes saben que yo les había dicho, puta, esta Alianza no estaba para ser campeón. O sea, uno se aferra a la ilusión porque es hincha. Pero hace rato tú te das cuenta que esta Alianza no estaba para ser campeón. Yo dije, puta, al menos que llegue Guerrero, ¿no? Para bajar mi P, para verlo jugar en Alianza. Para que sea el símbolo de un año que probablemente no querramos recordar. Porque para otra cosa era muy difícil. Era muy difícil. O sea, este equipo como tal no funcionaba antes de Guerrero. Y con Guerrero, que no es un elaborador sino un finalizador, tampoco es que iba a cambiar la figura, ¿no? Ahí tenía que... se tenía que ver la mano de Soso. Puta, acá está el gol, güey. Mira, 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 mira. Primer cabezazo. Saca largo Cáceda. Primer cabezazo. Acá la bandeira le anticipa la pelota a Zambrano. Pum, juega para el costado. Y a ver, es más error de Noriega porque Tommy Martínez... Mira lo que hace Tommy Martínez. Noriega nunca lo va... nunca va a atacarlo. O sea, Noriega retrocede, le da espacio. Y Martínez gira. Bigote tampoco lo llega a alcanzar. E inmediatamente el movimiento de Archimbo, que no viene de acá, mira. Mira Archimbo, ¿ah? Archimbo está acá, en el centro del campo. Cuando ve que la jugada progresa, Archimbo inmediatamente ataca el espacio. Mira, 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 mira. Palo de campos. Y ahí yo creo que los reflejos del arquero también fallaron, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un muy buen primer toque de la bandeira. Hay una calidad de Martínez y un movimiento muy bien entendido de Archimbo, pero el reflejo de campos para otro día, ¿no? Así como le destaco a la primera, le destaco a la primera que achicó a la bandeira, acá hay que decir que los reflejos lo dejó en su casa. ¿Cuándo es que al final se va la mierda? ¿Cuándo se va a Chicho o cuando venden a la bandeira? Cuando llega Cueva. Sí, o sea, no, cuando llega Cueva Alianza todavía fue campeón de la apertura caminando, ¿no? Pero si tuviéramos que buscar el origen del caos, yo creo que es cuando prefieren a... O sea, cuando la bandeira se va y queda Cueva y cuando el vestuario le pierde el respeto a Chicho. Cuando se rompe la relación entre Chicho y el vestuario de Alianza, nada volvió a ser igual. O sea, el Alianza ganador que nos habíamos acostumbrado a ver se fue y no volvió más. O sea, el Alianza de la Riera fue lo mismo que esto. Ganar en provincia, ganar alguno que otro partido de equipos chicos, pero los partidos como estos no los podía ganar la Riera, no los pudo ganar Estrepo y ahora tampoco los gana Mariano Soso. ¿Puedes considerar que sea la solución, Faro? Ahí está el vuelto de Archibald después de que le pisaron la costilla, güey. Ahí está lo que le digo. Es primer palo, ah. O sea, yo creo que quizás Campos pensó que se le iban a cruzar, pero... Es que si el gol... Pero si el gol te lo hacen al primer palo, el arquero siempre queda mal. Dime Trujiano. Chávez está libre, ah. Que nomás te digo. Jodas Trujiano, no son las huevas. El primer palo siempre hace que el arquero se vea mal. Este es, objetivamente hablando, el peor partido que le vi a Noriega en Alianza. El peor, ah. Y eso que Noriega venía a hacer buenos partidos, creo que... A ver, su llegada a Alianza ha sido positiva, no por este partido cambia la opinión que tengo de él. Es más, llegó Noriega y creo que el panameño Ramos no jugó más, pero hoy fue su partido más bajo. Bueno, ayer, el sábado, por la noche, fue su partido más flojo con Alianza Lima. Sin duda. Mira, 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 mira. La facilidad con la que estaban entrando, ah. Mal ubicados los tres, ah. O sea, Zambrano tuvo que salir por derecha, Noriega no agarró nunca su marca. Acá creo que es Garcesta. O sea, y el primer tiempo estuvo más cerca de llegar el segundo de Melgar que el empate de Alianza. Mira, huevo, mira cómo, mira cómo se estaba pasando la defensa y otro, otro intento más. Mira, acaso somete los cambios y los cambios son de por sí lamentables. O sea, a ver, Darrigo entró bien, lo reconozco, pero Darrigo de por sí es un pésimo fichaje en el año. Metió gol, sí, metió gol, pero eso no quita de que se pagó medio millón por un futbolista que en todo el año no pudo ser titular. No pudo ser titular Darrigo. O sea, le terminó ganando la pulseada Freites, que es central, ¿me entiendes? Y antes de Freites, ¿quién era? Richi Lago, o sea, Darrigo no pudo ganarse el puesto en todo el año. Y el otro que entra es el Rusito Neira. O sea, entiendo que Catril jugó mal, lo entiendo. Yo, este, me parece que Catril bajó mucho su nivel tras la no convocatoria a la fecha de septiembre. Pero hermano, ¿para qué entra el Rusito Neira? Que entre cualquiera, ¿no? Perdón que, o sea, no lo digo de mala leche, pero el Rusito Neira es malísimo. ¿Qué han hecho con la plata de Serna, don? Es malísimo, puta. O sea, de lo que recibió Alianza por Serna, capaz que parchó el fichaje de Santis, el fichaje de Zúcar, el fichaje de Darrigo. Hermano, lo de Neira es malísimo. O sea, yo no entiendo, o sea, yo no digo que Sawyer sea un crack, pero Sawyer no puede ser tan malo como para que lo borres del plantel para que juegue este muchacho que, o sea, no quiero agarrármela con él, pero es muy malo. O sea, el problema no es él, el problema es que lo hayan llevado a Alianza. ¿Qué hacía Rusito Neira jugando en Alianza, hermano? O sea, si en el 2016 lo contratábamos, bueno, te lo acepto porque en el 2016 no teníamos plata, pero ¿qué hace Neira hoy, 2024, jugando en Alianza? Entiendo que en el mercado peruano no hay muchas opciones, pero carajo, no jodan, weón, para que juegue Neira mejor que juegue Sawyer. ¿Cuántos años tiene Neira? 23 años. 23 años tiene Neira. ¿Cuántos años tiene Sawyer? Sawyer tiene 17 años. O sea que Neira es 6 años más grande que Sawyer. ¿A quién tienes más opción de revalorizarlo? ¿A Neira o a Sawyer? Por una cuestión lógica, ¿a quién tienes más oportunidad de subirle el precio? ¿Haciéndolo jugar? ¿A Sawyer o a Neira? A Sawyer, obviamente que a Sawyer. Y yo no digo que Sawyer sea un crack, pero eso es visión institucional. Antes de traer un random que no me marca ninguna diferencia, pongo a jugar un chico de la cantera porque a futuro lo puedo vender, le puedo subir el valor. No seas malo, Sawyer tiene 17. Tendría que estar jugando en Alianza y no Neira. Si Neira fuera bueno, no digo nada, me meto la lengua al culo, pero es malísimo. Ahí viene, ahí viene la jugada de gol. Freites, balonazo largo para Darrigo. Darrigo, como muy pocas veces en el partido veo, lo encuentra disponible a Guerrero. Veo mucha gente criticando el partido de Guerrero, pero entiendo que lo hacen por joder, más que por realmente entender el juego. Guerrero es un delantero al que tienes que darle la pelota. Siempre fue así y con 40 años lo va a hacer mucho más. Darrigo, no sé si con intención o por un mal control, pero le da la pelota a Guerrero. Y en un reflejo rápido de Guerrero, pum, encuentra la opción de gol. Ahí está. Gol de Alianza. Un toque de Guerrero, pase, gol de Alianza. Es así. A Guerrero hay que darle la pelota. Alianza no le da la pelota a Guerrero. Bueno, también es lo único que ha hecho Darrigo en todo el año. Oye, sí, ¿no? Aplicó la ley del ex y se fue. Oye, ¿verdad, Trujillano? Qué buen aporte, weón. Tengo que empezar a hacer buenos aportes porque ya que estoy descendiendo y ya no tengo razones para estar en los streams. Es que me toca justificar ahora. Sí, tienes que volverte más analítico, Trujillano. Mira, mira la facilidad con la que empiezan a tocar. O sea... Mira, 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 mira. Mira, mira cómo Melgar. ¡Ping! ¡Ping! Mira. Entre cuatro. O sea, mira, acá creo que Zambrano el que sale a cortar llega tardísimo y le mete un manazo al rival, weón. Entre cuatro, no. Entre cinco, weón. Bueno, considerando que Gonzalo Aguirre estaba viendo, mira. Mira. Mira, acá identifico que este es el bigote, Noriega, Zambrano. El que regresa acá creo que es este... Aguirre. Y este es el rusito Neira. Mira, mira, mira. Acá quién lo persigue. Es Quevedo, me parece. ¡Pa! ¡Pa! Toque. Zambrano. Zambrano ya sale por las huevas, llega tarde y aprovecha de pegarle, mira. Es un cochazumares, Zambrano, weón. O sea, Zambrano salió tarde. ¡Huevo! Zambrano salió tarde y por las huevas. Y ya que estaba dijo, puta, aprovecho de pegarle, ¿no? ¡Pa! ¡Ja, ja, 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 ja! Por eso lo quiero. Salió tarde, salió por las huevas, pero ya que está, ya que estoy, ya me cambié, ya me vestí, al menos le pego, pero no. ¡Mira, la bandera, la bandera! ¡El segundo, la bandera! Mira, mira, mira lo que se falla, mira lo que se falla, mira la facilidad, o sea, todo lo que habíamos dicho de la solidez defensiva de Alianza, si Melgar no metió más de un gol, o sea, si Melgar no nos ganó, al igual que el año pasado, es porque tuvieron mala definición, ¿ah? Lo peor es que el otro día con JD hablábamos acerca de que el empate nos terminaba sacando a los dos de la pelea, al igual que el año pasado, y sucedió lo mismo, güey. O sea, el peor resultado para ambos es el empate, y nos termina sucediendo otra vez. ¿Entonces Juanos ya no va al final? Yo creería que no. ¡El grano de pulso! Yo creería que no, yo creería que la U, o sea, es que ya a estas alturas ya depende 100% de la U, me gustaría ver qué partidos le quedan, pero creo que son partidos accesibles, o sea, el único complicado sería Cristal y luego Chancas en Andahuaylas, pero para que los chancas se pongan a jugar hay que mandarles un buen maletín, porque si no tampoco, la verdad es que los chancas, o sea, olvídate, ¿no? Ahora mira, no se ve, no se ve porque ya está jugando Barcos en ese momento, acá está, ya está jugando Barcos, y acá hago otra apreciación, ya les he dicho muchachos, cuando yo tengo ganas soy la persona que más sabe de fútbol en este país. Lo veo a Barcos, no se ve el momento del cambio en este video, pero cuando Guerrero sale, sale notoriamente molesto, a los 65 creo, y Soso mete a Zúcar y mete a Barcos. Yo no entiendo para qué carajo entró Zúcar, entiendo que Barcos entra porque Soso no quiere perder el vestuario y pone a Barcos, tiene que darle minutos de todas maneras y a Paolo también, en fin. Pero yo creo que el partido era para tener a Barcos y a Paolo, y que los jugadores buscaran constantemente el pelotazo al área, porque con esos dos arriba, que la lleguen a controlar en el área, tienes medio gol asegurado. Ahora, lo mismo que digo de Guerrero, lo digo por Barcos, vean dónde recibe Barcos la pelota, o sea, miren dónde recibe Barcos. Barcos acá no tiene ningún tipo de influencia, Barcos recién va a ser influyente en el último cuarto de cancha. Miren dónde agarra la pelota Barcos, ahí no puede hacer nada. Barcos está empatando parcialmente, Universitario con 20. Barcos entró y como le pasan todos los partidos contra este tipo de rivales, no tuvo ni siquiera ocasiones de gol. Mira, 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 mira este momento de Freites, yo quiero que vean este momento de Freites, mira, Freites se engancha, se saca uno, se saca uno. Quiero, quiero que vean el momento en el cual Freites, en lugar de ir hacia adelante, no puede, porque en el medio campo, miren cómo está el medio campo, acá el bigote Rodríguez, por acá Neira y Gonzalo Aguirre por acá. O sea, el movimiento tendría que ser Gonzalo Aguirre aquí para que haya una línea de pase. Pero no hay ninguna línea de pase, o sea, mira, todo este sector de la cancha está despoblado. Está Barcos y Zúcar fijando muy atrás a la defensa de Manucci y no hay cómo elaborar hacia adelante. O sea, perdón, de Melgar, de Melgar, fijando la defensa de Melgar, es que estoy pensando en Manucci, perdón. Está Barcos y Zúcar fijando la defensa de Melgar y no, o sea, la única manera de que Freites desde aquí le mande la pelota a los delanteros es mandar un pelotazo. Y en el pelotazo es muy probable que la jugada se termine perdiendo. Entonces, Freites, ¿qué hace? Mira, pero weón, alianza, minuto 88, ¿ah? Tienes que buscar el partido. Ah, no, ¿quién es? ¿Este es Gonzalo Aguirre o es el ruso Neira? La verdad que no lo distingo, pero la calidad del video es una caga también. Creo que es el... Ahí la gente se molesta. ¿Quién es el que está acá? Es el dieci... Ah, no, es Zúcar, weón. Es Zúcar. O sea, mira, nuevamente. O sea, acá tienes que hacer el movimiento para dar una línea de pase, para acercar el juego. Neira es el que está acá arriba. ¿Qué chucha se arriba de ese weón si es enano? Tendría que estar al revés. Zúcar tendría que estar acá, ¿no? Pero, en fin. Mira, y todo lo que puede hacer Neira es tirar un pase para atrás. O sea, así no se... Así no se puede ganar un partido. Lo único... Las únicas opciones de pase que encuentra Alianza son hacia atrás. O sea, Soso no le ha enseñado a su equipo cómo deben posicionarse cuando tienen el balón. Se anima Zambrano por derecha. Ya la tiene Noriega. Tiene espacio para meter el centro. Mira Noriega, Noriega. Noriega para poner la pelota arriba. Esta jugada, esta acción de centrar, tiene más sentido si en el área estuviera Paolo y estuviera Barcos. Yo habría apostado por eso. O sea, entiendo que quizás Alianza a día de hoy no tiene lanzadores como tenía en la época de Bengochea. Que si no se entraba Cachito, se entraba Guiari, se entraba Rinaldo. Y si no, se entraba hasta Duclos y a veces le salía bien. Pero, o sea, tienes dos delanteros de área. Tienes que tener a alguien con la capacidad de poner el balón donde pueden ser peligrosos, ¿no? Salvo el gol que hace Darrigo, Alianza no le generó más a Melgar. No le generó nada más. Se quedan Quevedo y Darrigo en posición de ataque. Aquí está el centro. Y Bruno Pérez... Mira, y les voy a decir otra cosa más. Se podrían haber jugado 15 minutos más de partido. Alianza no le mete gol a Melgar. Te lo digo así, ¿ah? Podrían haber jugado 15 minutos más y Alianza no le mete gol a Melgar. Alianza no genera. Alianza no... No, no, no. O sea, ustedes mismos han visto. Línea de pase no existe, hermano. Es un desastre. Un desastre. Bueno, en fin. ¡Suscríbete al canal!